Vamos a Punto de Acuerdo con César Hernández. Adelante, César, buenas noches. Amigos de TVMIC Noticias, espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy César Hernández y esta es su sección Punto de Acuerdo. Según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero-octubre del 2022, se cometeron 3.155 feminicidios en todo el país, de los cuales el Estado de México es la entidad con más feminicidios a nivel nacional con 120 en los primeros 10 meses del año pasado. En el segundo lugar está Nuevo León con 81, Veracruz con 60, la Ciudad de México con 56, Chiapas y Oaxaca con 38 por cada entidad. La cantidad de casos es un alarmante, sin embargo, en muchas ocasiones el presidente López Obrador ha minimizado estos datos, señalando que sus adversarios están utilizando esto para atacarlos, ya que antes no era tipificado el delito de feminicidio como se tipifica ahora. ¿Pero qué elementos se necesitan para poder tipificar este delito? En el Estado de México, el Código Penal señala que se comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Asimismo, se considera que existen razones de género cuando La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le haya infringido lesiones o mutilaciones, o, en este caso, de posteriores a privación de la vida o actos de necrofilia. Existen ciertos antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación de confianza, o cuando el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido o en algún lugar público, entre otros factores. Debemos de dejar algo claro, no todos los asesinatos que se cometen en contra de las mujeres son feminicidios. Es por eso que necesitamos una fiscalía capacitada para analizar minuciosamente e investigar cada uno de los casos, ya que en caso de que se detenga un presunto responsable, las penas por un delito de homicidio doloso son menores a las de un feminicidio. Lo que es cierto es que en muchas ocasiones el autonombrado presidente más feminista de la historia se ha dedicado a minimizar la gran cantidad de mujeres asesinadas. Pero, como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Yo soy César Hernández y esta fue su sección Punto de Acuerdo. Volvemos al estudio contigo, Carlos.